El grupo Sofía, el paraje, ¿qué es el paraje? Un lugar de descanso, después de un tramo de arreglada de ganada, ahí descansan, ahí disfrutan, ahí quieran la daza, ahí bailan, ahí dicen, vamos bien. Para ustedes, señor presidente Miguel Victorino Mejía Sierra, y para el presidente Rubén Vázquez, el grupo Sofía ejecuta zonas para que todo el pueblo de Santorres, de Tejillo, de Tejillo, de Tejillo, hay mucho de qué hablar, pero el tiempo es próximo. Para ustedes, el grupo Sofía ejecutando los bastones en la danza de los rubios. Sofía ejecutando los bastones en la danza de los rubios. Y eso es lo que yo creo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal.